Música Amigos en todo el país, bienvenidos a una nueva entrega de su informativo Mirada Internacional cuando son las 19 horas con 2 minutos Ahora nos vamos a enlazar con nuestro enviado especial, José Daniel Acosta quien se encuentra en New York para darnos las reacciones después de estas reñidas elecciones presidenciales en Estados Unidos José Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Astrid y amigos televidentes en todo el país? Efectivamente continuamos en Nueva York siguiendo de cerca los resultados de estas elecciones presidenciales en Estados Unidos Nosotros estamos en Times Square, estamos a 10 grados, podrán imaginarse el frío que hace en esta ciudad a esta hora Estamos en la séptima avenida y 42 Pero para lo que estamos, para informarles de cómo ha sido este proceso electoral aquí en Estados Unidos Como tú lo mencionaste, fue una reñida contienda que se llevó desde el mes de febrero de este año y que ha llegado a su fin y que ha dejado como ganador al magnate Donald Trump Pero ¿qué ha sucedido? ¿cómo fue esta victoria? Nosotros hemos preparado un informe a continuación El empresario Donald Trump ganó las elecciones estadounidenses para sorpresa de todos El candidato republicano de 70 años se impuso con una leve ventaja Obteniendo poco más de los 270 grandes electores necesarios para vencer a su rival demócrata Hillary Clinton Luego de dos mandatos demócratas, los republicanos regresan a la Casa Blanca El magnate inmobiliario, sin embargo, predecía una elección amañada a favor de la ex primera dama Dado como perdedor por la mayoría de las encuestas Protagonizó una campaña marcada por escándalos Por sus supuestos impagos de impuestos Acusaciones de agresiones sexuales o declaraciones provocadoras contra mujeres, musulmanes y mexicanos Varios estados muy disputados llevaron a la victoria de Trump Como Florida, Carolina del Norte, Ohio o Pensilvania El Senado y la Cámara de Representantes permanecen bajo dominio republicano Trump será investido en el cargo el 20 de enero de 2017 para un mandato de cuatro años Dentro de la historia de Estados Unidos, los resultados de este proceso electoral ha sido el más largo que se ha esperado Nosotros estuvimos aquí en Times Square la noche de ayer esperando ¿Cuál era el ganador o ganadora? Pues en este caso fue Donald Trump Fueron cerca de las dos de la mañana con 45 minutos cuando se dieron a conocer Pero ¿Cómo se vivió este ambiente aquí en el corazón de Nueva York? Hemos preparado el siguiente reportaje La espera para conocer los resultados de los comicios presidenciales en los Estados Unidos La mayoría de los candidatos fue tensa y la más larga en la historia En Nueva York, la mayoría decidió recibir la noticia en casa Otros acompañaron al candidato de su preferencia a los lugares definidos con anticipación como el Jacob Javik Center Donde la candidata Hillary Clinton se concentró junto a su bureau Y a otros no les importó la baja temperatura de la ciudad y se congregaron en Times Square, el corazón de Manhattan Gritos de júbilo se oían cada vez que la pantalla reflejaba los votos de Hillary que superaban a los de Trump No faltó quien trató, sin lograrlo, restarle atención al momento Otros, mientras tanto, arengaban por su candidato preferido En el lugar también hubo presencia significativa de la prensa internacional Que no logró acreditarse para la cobertura directa de los candidatos Ignacio, ¿cómo ha sido esta espera de los resultados de las elecciones como periodista? Bueno, la verdad que es llamativo, en primer lugar, por la cantidad de personas que se juntan acá en Times Square Obviamente tanto turistas, porque es una zona obviamente muy céntrica También recordemos que en elecciones anteriores, por ejemplo en el 2000 Fue muy controversial el tema de la Florida, de los votos que se llevó Bush Y le terminó ganando las elecciones a Al Gore En cuanto a la espera, acá al aire libre Quizás como protesta, si se quiere A muchos, calculo que ustedes también No nos acreditaron los bunkers de ninguno de los dos candidatos Decían por capacidad Pero bueno, hacemos lo que podemos acá en la calle New York no perdió su ritmo La ciudad que nunca duerme sumó una noche más despierta A las 3 de la madrugada, sus tiendas continuaban atendiendo La espera fue larga El tan ansiado resultado se conoció cerca de las 3 de la mañana Las pantallas de Times Square informaron que el 45º presidente de los Estados Unidos era Donald Trump Desde Nueva York, con imágenes de Edwin Bejarano y la producción de Nancy Mosquera José Daniel Acosta, UCSG Televisión Y así fue como se vivió el ambiente aquí en Nueva York Son las 19 horas con 8 minutos Está cayendo una leve llovizna aquí en Times Square Pero como era de esperarse, ya una vez que se conocieron los resultados Y que Donald Trump sería el nuevo presidente de Estados Unidos Este no perdió el tiempo Y aproximadamente a partir de las 3 de la mañana Se erigió a los ciudadanos para dar a conocer el logro que consiguió Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones Donald Trump se estrena como presidente de Estados Unidos Y lo hace con un discurso conciliador Ahora es el momento de que Estados Unidos cierre las heridas de la división Dijo Trump en su primera comparecencia como vencedor Desde un céntrico hotel de Nueva York En el que llamó a demócratas y republicanos a reconciliarse Dejando de lado su habitual tono incendiario Trump dijo que será un presidente para todos los estadounidenses Y quiso tender la mano a sus detractores Les pido su orientación y su ayuda para que podamos trabajar juntos Y unificar nuestro gran país, añadió Arropado por su familia sobre el escenario El magnate también dedicó elogios a su rival La demócrata Hillary Clinton Hillary ha trabajado mucho y muy duro por mucho tiempo Y le debemos una gran gratitud por su servicio a nuestro país Ha dicho Trump Lo digo muy en serio, añadió El ya nuevo presidente de Estados Unidos evitó los ataques Al contrario, prometió buenas relaciones con otros países Y prefirió no mencionar sus propuestas más polémicas Como las relativas a la inmigración y a la construcción de un muro en la frontera con México Y esas fueron las declaraciones del candidato electo presidente de Estados Unidos Por su parte, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton No se dirigió inmediatamente a los simpatizantes que estaban apoyando su candidatura Pero se dirigió ya en horas de la mañana Escuchemos cuáles fueron sus declaraciones Anoche felicité a Donald Trump Y le ofrecí trabajar junto a él por el bienestar de nuestro país Espero que sea un presidente exitoso en beneficio de todos los americanos Sé lo decepcionados que están Yo también siento lo mismo Sé que millones de americanos invirtieron sus sueños y esperanzas en este intento Es doloroso y será por mucho tiempo Quiero que recuerden esto Nuestra campaña no se basó en una persona o en una elección Se trataba del país que amamos En construir una América esperanzadora, inclusiva y de gran corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!